El equipo potosino de ciclismo se encuentra listo y tendrá participación en la Copa Zapopan, el cual se desarrollará el 26 y 27 de febrero en aquella entidad. Con 10 integrantes, la escuadra potosina estará disputando la gloria en la Copa Zapopan Romero. Uno de los equipos más ganadores de ciclismo mexicano tratará de quedarse con el sitio de honor. El equipo comandado por Juan José Monsiváis presentará un grupo de experiencia liderado por ciclistas como Ignacio Prado, Lalo Corte, Efren Santos y el propio Pablo Alarcón. Además, se suman la juventud de Francisco Rosales y los nuevos integrantes para este 2022.